liturgia para hoy martes 26 de marzo martes santo san ludgero nació hacia el año 745 en sueznon frisia de noble familia fue el fundador de la abadía de warden y primer obispo de munster alemania es conocido como el gran misionero de la europa y de la edad media por la evangelización de los pueblos paganos de sajonia alemania y frisia países bajos donde san bonifacio había sufrido el martirio construyó iglesias y escuelas fundó nuevas parroquias y monasterios murió el 26 de marzo del 809 y al poco tiempo fue venerado como santo su tumba en warden sigue siendo meta de peregrinaciones antífona no me entregués a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia oremos concédenos dios todopoderoso y eterno realizar de tal manera los misterios de la pasión del señor que podamos alcanzar tu perdón por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de isaías capítulo 49 versículos 1 al 6 escúchenme islas atiendan pueblos lejanos el señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre hizo de mi boca una espada afilada me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha bruñida me guardó en su aljaba y me dijo tú eres mi siervo israel por medio de ti me glorificaré y yo pensaba en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas en realidad el señor defendía mi causa mi recompensa la custodiaba dios y ahora dice el señor el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a jacob para que le reuniera a israel he sido glorificado a los ojos de dios y mi dios era mi fuerza es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de jacob y traer de vuelta a los supervivientes de israel te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra palabra de dios te alabamos señor salmo 70 mi boca contará tu salvación señor a ti señor me acojo no quede yo derrotado para siempre tú que eres justo líbrame y ponme a salvo inclina a mí tu oído y sálvame mi boca contará tu salvación señor sé tú mi roca de refugio el alcázar donde me salve porque mi peña y mi alcázar eres tú dios mío líbrame de la mano perversa mi boca contará tu salvación señor porque tú señor fuiste mi esperanza y mi confianza señor desde mi juventud en el vientre materno ya me apoyaba en ti en el seno tú me sostenías mi boca contará tu salvación señor mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación dios mío me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas mi boca contará tu salvación señor honor y gloria a ti señor jesús salve rey nuestro obediente al padre fuiste llevado a la crucifixión como mazo cordero a la matanza honor y gloria a ti señor jesús del santo barquilio según san juan capítulo 13 versículos 21 al 33 36 al 38 en aquel tiempo estando jesús a la mesa con sus discípulos se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo en verdad en verdad le digo uno de ustedes me va a entregar los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía uno de ellos el que jesús amaba estaba reclinado a la mesa en el celo de jesús simón pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía entonces él apoyándose en el pecho de jesús le preguntó señor quién es le contestó jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado y juntando el pan se lo dio a judas hijo de simón el iscariote detrás del pan entró en el satanás entonces jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto ninguno de los comensales entendió a qué se refería como judas guardaba la bolsa algunos suponían que jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres judas después de tomar el pan salió inmediatamente era de noche cuando salió dijo jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es glorificado en él si dios es glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo pronto lo glorificará hijitos me queda poco de estar con ustedes me buscarán pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes donde yo voy pueden venir ustedes simón pedro le dijo señor adónde vas jesús le respondió a donde yo voy no me pueden seguir ahora me seguirás más tarde pedro replicó señor porque no puedo seguirte ahora daré mi vida por ti jesús le contestó con qué darás tu vida por mí en verdad en verdad te digo no contará el gallo antes de que me hayas negado tres veces palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos mira con bondad señor las ofrendas de tu familia y ya que la haces partícipe en los oficios sagrados concédela alcanzar su plenitud por jesucristo nuestro señor antífona dios no perdonó a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por nosotros en él nos lo dio todo oración después de la comunión alimentados por estos dones de salvación suplicamos señor tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre que tu palabra pronunciada por jesús desde la profundidad del espíritu santo cale en nuestros corazones llegue a lo hondo de nuestra realidad humana permitiéndole a ser de nosotros verdadero discípulo del maestro crucificado para alcanzar con él la gloria que te hace nuestro dios amigo y compañero amén lectura con el capítulo 13 juan inicia la segunda parte de su evangelio llamado el libro de la gloria de este capítulo se colocan en primer plano dos escenas en la primera jesús ha anunciado que no todos sus discípulos están limpios haciendo referencia a judas aunque los comensales ignoran de quién se trata ahora jesús conmovido estremecido ante la inminencia de la muerte testifica o anuncia de manera solemne ante todos que uno de ellos lo va a entregar pero siguen sin dar el nombre de quien lo entregará este verbo entregar en juan se refiere a las personas que entregan a jesús judas los judíos cuando lo entregan a pilato o pilato que lo entrega a los judíos en la segunda escena aparece pedro haciendo alarde de valentía de heroísmo y de fidelidad hasta la muerte por la persona de jesús yo pondré mi vida en favor tuyo la respuesta de jesús lo debe haber dejado paralizado pues es introducida con una expresión que tiene el sentido de un juramento te aseguro que antes que cante el gallo que habrás negado tres veces de hecho si leemos con atención él guardará silencio y la próxima vez que él hable será para que se cumpla la profecía de jesús que se cumpla la profecía de el mesías pedro y con él todos los otros discípulos deberá aprender la necesidad del camino de la cruz aprender que es jesús quien da su vida por él y no a la inversa reconocer que sólo el seguimiento del maestro crucificado lo libra de la vergüenza y del fracaso para meditar insertos en la semana mayor la palabra nos invita a tomar conciencia de nuestra debilidad y fragilidad humanas que como judas es capaz de entregar a la muerte al amigo al maestro de nuestro deseo de afirmación humana que como pedro cree que no hay peligro que no puede ser superado pero que en realidad necesita auto trascender el entorno la entrega y los acontecimientos la negación para enraizarse en el mundo ineludible de la cruz y de la gloria del cual los discípulos aún pueden participar al no estar capacitados para afrontar ambas realidades la liturgia nos invita a seguir al maestro crucificado y una forma de hacerlo está en el texto que la liturgia omite el mandamiento nuevo amense unos a otros entonces podremos amar hasta el extremo testimoniar ante el mundo que es posible amar hasta dar la vida como jesús está próximo a hacerlo también comprenderemos que el amor sucede como gracia que capacita para seguir al maestro crucificado sin negar ni prescindir de sus circunstancias mundanales y de las cualidades personales reflexionemos como anunciar la salvación de un mundo que rechaza tanto la cruz como al crucificado oremos padre familiarizarnos con esta palabra firme y decidida para entender que ella conoce el corazón humano en profundidad la cual nos revela que en lo profundo de nuestro ser se anidan deseos de entrega y anhelos de altruismo pero que en realidad difícilmente dejará de escuchar el canto del gallo antes de alguna negación amén y y y y y y